Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta semana tan calurosa ya de mayo, finales de mayo en Hermosillo y en Sonora en general. Bueno, esta semana es la semana del Festival del Pitique en Hermosillo, el festival del aniversario de la ciudad, 317 años, es la fiesta de cumpleaños de los hermosillenses, que hay que disfrutarla con todo y el calor, ya estamos acostumbrados, no nos vamos a quejar. Bueno, se ha hablado en la historia de personajes de todo tipo, que van y vienen, hacen viajes, recorren el mundo, recorren territorios, pero nadie se ha preguntado por qué caminos lo hacían. Si nos preguntamos que algún personaje de la historia viajó de Hermosillo a Guaymas, siempre pensamos que se iría por esta carretera de cuatro carriles que existe. Pues no, esa carretera no existía ni remotamente. Había otros caminos, otras carreteras, caminos reales o de carretas. Carretera viene de carreta. Los caminos de caballo que se ampliaban para que fueran las carretas se convirtieron en carreteras. Bueno, siempre ha existido toda una infraestructura de comunicaciones y en ingeniería decimos que la carretera es la madre de todas las infraestructuras. Esta semana vamos a hablar de ese famosísimo viaje que hizo Juan Bautista de Anza, personaje que está aquí en Hermosillo, en el crucero más importante de la ciudad, que hizo desde, bueno, lo hizo desde Sinaloa hasta San Francisco. Y la pregunta es, ¿y cómo le hizo para viajar por esos caminos? ¿Cómo le hizo con toda esa infraestructura y equipamiento que impedimenta, le llaman los soldados en el ejército, lo que tienen que llevar a los soldados? Llevaba vacas, llevaba todo. Bueno, y para eso invitamos a Esperanza Don Juan, es una investigadora del INAH, profesora que ha investigado eso. Y ella nos va a hablar de todas estas carreteras y caminos que utilizó de Anza en su viaje a San Francisco, que por cierto hay que recorrerlo alguna vez en la vida. Gracias por venir por fin y trajiste un tema que me encanta porque siempre me he preguntado eso. Sí, me imagino cuando me invitaron, que agradezco mucho la invitación, pensé, dije yo, bueno, de Anza pues se conoce lo que este personaje hizo, pero el contexto, o sea, como historiadora yo digo, conocerá el resto de las personas, el contexto en que tuvo lugar estas grandes expediciones que hizo. Que la primera, pues tú sabes, fue de exploración y la segunda fue ya de colonización. Pero antes de eso era un militar, ¿no? Ah, no, sí. Tiene una gran experiencia recorriendo, ¿no? Sí, sí, es una experiencia de un hombre de frontera, nacido en un presidio y bueno, siempre en la lucha, en el conflicto con los apaches. Y pues a una edad muy temprana incursiona a lo que es la vida militar como voluntario. Entonces es una persona que debió conocer mucho el espacio. Con un temple bastante fuerte para tener la capacidad de hacer eso, de enfrentar a los apaches y a todos los indios y también cabalgar. No, sí, pero también venir de esa cultura, ¿no? Claro. Aunque su padre murió cuando Juan Bautista de Anza tenía tres años, pero bueno, que traía todo este bagaje, digamos, que creo que la misma familia y el medio, pues se encargó de fomentar esta idea también de la exploración, de la expedición. Y también, pues, la lucha contra los indios indóciles a la corona, que pues eso es un hecho real, ¿no? Como militar. ¿Y de dónde salió entonces esto de hacer ese viaje de exploración hacia la California? Bueno, yo, este, 35 años antes de que él lo planteara a su padre, ya lo había planteado. Eso es un dato... Del mismo nombre, por cierto. Sí, del mismo nombre, Juan Bautista de Anza, militar también. Este... Y bueno, en ese momento no estaban dadas las condiciones para que la corona española, pues, aprobara y apoyara esa expedición que planteaba el papá de Anza. Sin embargo, 35 años después, cuando lo está, este, está solicitando este apoyo a la corona... Porque había que financiar todo eso, como financiar cualquier cosa, ahora, ¿no? Claro. ¿Qué es el viaje? Sí, porque un viaje de esa naturaleza implica una gran movilización de gente. Implica, bueno, ¿qué se requiere para un viaje de ese tipo? Se requiere, este, arrieros, mulas, caballos, carpintero, casi siempre carpintero, indios intérpretes. Indios intérpretes y, además, porque van a pasar por regiones donde hay otros grupos que hablan otro idioma. En este caso serían los yumas, por ejemplo. Entonces, necesitaban indios que conocieran el espacio, pero que también tuvieran el conocimiento del idioma de los otros para poder ir abriendo, este, pues, caminos, ¿no? Ahora sí, abrir caminos. Eso, ahí sí, no había caminos, porque, bueno, ya dijiste, y comida, y agua, pero y camino. ¿Había camino? No, en este caso, bueno, habría que como contextualizar un poco, ¿qué son los caminos en la época colonial? Bueno, no soy la primera persona que lo plantea, lo habían estudiado otras personas más que para Sonora, por ejemplo, don Julio Montané lo ha explicado en algunas de sus obras, explicó cómo los caminos de Sonora eran los propios ríos. O sea, las fuentes te dicen, te van diciendo cómo, o sea, un camino se traza y se van vadiando los ríos. Claro, porque si no hay agua en este territorio, no hay exploración. Hay dos instrumentos muy importantes para hacer una expedición de este tipo, que son el derrotero. El derrotero es un documento en el que el expedicionario va a planear, va a programar la ruta que va a seguir. Y pues, obviamente, en este clima, en esta geografía sonorense, va a estar supeditada la existencia de aguajes. Y más sobre todo hacia el noroeste, a donde iba, ¿no? Sí, al verano. Que es el tercero, que sabe el recorrolado. Bueno, ¿y cómo? Entonces, bueno, se hace el derrotero, siempre con el apoyo también de los indígenas, ¿no? Y luego hay otro instrumento que nosotros los historiadores recurrimos, es al diario. El diario que hace el expedicionario, o ya sea, en este caso, el militar, o los mismos religiosos que lo acompañaban. Se hacen a veces, son los cronistas, hacen a veces, ese es el cronista. Y bueno, además, ellos tienen conocimiento de los instrumentos necesarios para hacer levantamiento de mapas. Sí. Eso es muy importante como tenerlo en cuenta porque en el siglo XVII muchos mapas se hicieron desde Europa. Se hicieron, pero se levantaban en Europa a través de los relatos o diarios que dejaban otras personas, otros expedicionarios. Pero para el siglo XVIII se está haciendo un levantamiento en el espacio, en el terreno. ¿Por qué? Bueno, porque ya hay un conocimiento, pues ya con la ilustración. Sobre todo el astronómico, para referencias geográficas, ¿no? Entonces, el levantamiento se va haciendo en el terreno. Entonces, en el caso de Anza, no me puedo imaginar ni cómo me gustaría hacer ese viaje. Imagínense el territorio en ese tiempo. ¿Conocía algo del derrotero o él lo hizo el derrotero sin saber nada? No, sí lo conocía. ¿Ya había algo? Sí, sí conocían algo y además había otros diarios que él consulta, ¿no? También porque ya había exploraciones antes de la expedición. Entonces, sí hay fuentes que él está consultando y conocían, pues hasta lo más conocido que era la Junta de los Ríos, el Gila y el Colorado. Los Ríos, Gila y Colorado. ¿Qué eso está hoy en día dónde? ¿Gila y Colorado? Pues siguen estando. ¿Yuma por ahí? Sí, ¿dónde viene? ¿Yuma, no? Sí, que era hasta donde llegaba la provincia de Sonora, ¿no? ¿De dónde salió? Bueno, en la primera expedición sale de acá, del Tubac. Que está al norte de Nogales, Arizona, en el término a Tucson, Sonora. Sí. Ahí está. De ahí sale. ¿Y por dónde se va? Bueno, en el derrotero está toda la serie de lugares que va a tocar. ¿Dónde está ese derrotero? El diario, perdón. ¿Dónde está? Lo tengo que leer. El diario lo publicó Don Julio Montané, el diario de Anza. Pero también se puede consultar el otro diario, el de Francisco Garces, que es un misionero, perdón, un fraile franciscano, perdón, que también acompañó y escribió su diario. ¿Cuántas personas iban con él en esto? Dependiendo de, mira, aquí tenemos el acordeón. A ver. En la primera expedición, como les comentaba, perdón, ahí están en pantalla. En la primera expedición, pues, es básicamente militar, es poca la gente que lo acompaña, pero tiene que ir el religioso, tiene que ir al arriero. Pero pocos, ¿cuántos son cien? No, veintitantos, o sea, no alcanzó, a ver, aquí lo tengo. Un indio, un soldado, dos sirvientes. Entonces, ellos van prácticamente haciendo camino. Ajá. Sí, se conocía un poco por las exploraciones y van abriendo camino, ¿no? Una, la segunda exploración, bueno, gracias al éxito que tuvo esta expedición de reconocimiento. Llegaron hasta Monterrey, al puerto de Monterrey, lo que está ahora en el estado de California. Al sur de San Francisco, ¿no? Así es. Monterrey, lo ponen con una R. Sí, con una R. Ahí está. Bueno, pero esta ruta es el desierto, hubo una parte del desierto. Sí. Usted siguió el río Gila, supongo. Sí. ¿Llegó al Colorado? Iba, sí, subió hasta al alto río Gila y luego bajó. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, esta expedición, este, estaba él evadiendo el encuentro con los zapachos. Hay que decir el año, ¿cuándo fue esto? Mil setecientos setenta y cinco. ¿Mil setecientos? Setenta y cuatro, pero. Setenta y cuatro. Sí, es el primer, sale en el mes de enero del setenta y cuatro. Ajá. Cuando Hermonsella era la villa del Pití. Pues sí. Entonces, llega hasta allá y llega hasta Monterrey. ¿Y cuánto tiempo le lleva? ¿Cuánto? Ay, perdón, aquí sí me... O sea, meses. O sea, meses, ¿no? O sea, meses, ¿no? No. Fueron como dos meses. Perdón que no tenga el dato exacto, ¿no? Porque, como le digo yo, me concentro más en el proceso que en el dato. Si necesitas una ayuda cartográfica, pues, por mucho gusto te ayudas. A ver, ¿por dónde pasaría si fuera hoy en día el viaje? ¿Tubac? Tubac, este... Ay, no tengo la relación, pero... ¿Se puede hacer ese viaje hoy en día? Bueno, vamos a hacer quizá en septiembre, pero solamente de Magdalena a Santana Viejo, un recorrido, posiblemente, conmemorando, ¿no? Pero ese, ¿ese se puede hacer hoy en día el de...? No, posiblemente. Está lleno de cercos. Sí, posiblemente no, este... Hay gente en Estados Unidos, en National Park Service, y, este... Y otras personas, otras instituciones que ya tienen como señalizada la ruta. ¿Señalizado dónde? Sí, en California y en Arizona. Vamos a hacer una pausa de un minuto. Hay que preguntar, ¿hay reconocimiento en aquellas ciudades de estos exploradores? Pregunta Lupita. De esos. De esos exploradores como de ANSA. Sí, hay en California, ¿no? De ANSA, sí. Y muchos más. Sí, sí. Bueno, el año pasado se festejó el aniversario de la Fundación de la Ciudad de Los Ángeles y me llamaron para escribir una ponencia. Y la estudié todo este viaje de los que fundaron Los Ángeles, pero finalmente no pude ir y la dejé ahí, que son los primeros que llegaron por allá. Bueno, vamos a regresar un minuto y vamos a hablar de la segunda parte, del segundo viaje que fue hasta llegar a... A San Francisco. A San Francisco, ¿no? Y ver cómo lo hizo para lograr este gran hombre, Juan Bautista de ANSA. Regresamos en un minuto. Bueno, ya estamos de regreso hablando de los viajes de Bautista de ANSA, pero nos vamos a referir ahora a los caminos. A ver, ¿para qué eran y para qué servían esos caminos? ¿Cuál era la intención? Bueno, en este momento había, pues, una importante... Estaban en riesgo los territorios al norte de la provincia de Sonora. En primer lugar estaba el peligro de los rusos, ¿no? Pero como coincide esta segunda exploración de ANSA con ya más o menos con la independencia de las colonias inglesas, pues ya como que ya esa preocupación le queda a las colonias, ¿no? Los rusos que pretendían hacerse de la California, de la costa pacífica de Estados Unidos. Entonces lo supo la corona española y hay que mandar... Entonces eso era ganar territorio para la corona española o consolidar este territorio, a pesar de que había varias poblaciones que se habían llevado por... Habían hecho el trayecto por mar. Ya estaban las misiones, varias misiones en California. El problema era cómo abastecer, cómo mantener esas misiones, ¿no? Entonces lo que se buscaba era una ruta por tierra. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, ahí también tendríamos que, pues, explicar un poco cómo era el comercio en esa época, ¿no? Había un monopolio del consulado de México, de los comerciantes del consulado, pues que todos los productos, los bienes tenían que ser por tierra. Hay dos grandes rutas, este, muy conocidas, muy famosas, este, que se llegaron a desarrollar tanto por ese motivo. ¿Camino Tierra Adentro? Ese y el Camino Real Costero. ¿Cuál es ese? ¿El nuestro? Pues no sé si estarán las imágenes. A ver si vemos esas imágenes del Camino Real Costero. Todos conocemos el Camino Tierra Adentro, Zacatecas, hasta seguir hasta Las Cruces. A llegar hasta Santa Fe, ¿no? ¿Y por acá? Y por acá, bueno, ese salía de la Ciudad de México, el Camino Real Costero, pasaba por Guadalajara, porque había una aduana ahí, ¿no? O sea, que había que pagar las alcabalas, ¿no? Y todo el mundo piensa que era libre. No, 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 había que pagar al cabalas, por eso los arrieros hacían ese recorrido, pues tenían que hacer la declaración de todos los bienes que iban a traer hasta, pues, estas remotas provincias, ¿no? Entonces, seguía por, este, por toda la costa, Nayarit, este, Culiacán. ¿Cómo es? Sí, como es. Pero por donde había agua. ¿Y llegaba hasta dónde? Llegaba a San Miguel de Orcasitas. Ahí ya se despegaba un poco de la costa, ¿no? Porque luego ya seguía al norte, hacia Tuxón. Ajá. Entonces, en esta época, pues, los caminos eran muy, muy importantes, los caminos terrestres. A veces creemos que Sonora estaba como aislada geográficamente por la Sierra Madre Occidental, pero gracias al estudio de los caminos, como lo podemos ver en pantalla, este, está Sonora articulada a... No solo comercialmente, por supuesto, pero... Pero el Cañón del Púlpito siempre fue camino hasta la fecha. Ese es uno, pero había, por ejemplo, a... Porjanos. Para, para integrarse al circuito comercial del Camino Real de Tierra adentro, había dos opciones. Una, llegar hasta Durango y de ahí cruzarse ya para Culiacán, ¿no? Sí. Y luego ya seguir el Camino de la Costa. Que ahora es Durango-Mazatlán. Sí, y el otro era, pues, más arriba, en Parral, y de ahí, pues, ya... Es cierto, de Parral. Son caminos transversales, ¿no? Si se fijan, en este mapa no está la Ruta de Anza, ¿no? No. Y a pesar de... Digo, porque es una ruta que, pues, este... Se consolida hasta los primeros años del siglo XIX. O sea, se consolida. Ya no es que no se hubiera abierto, ni... O sea, sí funcionó, pero logra consolidarse hasta el principio del siglo XIX. Entonces, consolidarse, significa que es un camino ya... Ya. Carretera oficial, que sirve para el tráfico y el comercio, como sirven hoy en día las carreteras igual, ¿no? Con la diferencia de que, bueno, qué bueno que tocase el tema de las carreteras, porque la infraestructura que existía antes no era, pues, no era tal infraestructura como a veces. Podemos pensar que un camino real estaba empedrado, pero no. Pero para la época era una gran carretera, como el camino del Inca en Sudamérica. Los caminos de herradura. Todavía no eran de carretas, eran de herradura de bestias. Sí. De conductas. En la época de Juan Bautista de Anza, que hizo estas exploraciones, los caminos eran de herradura. No hay carretas todavía. Carretas todavía. No es que no existan, por supuesto, pero en Sonora no se usan porque, bueno, primero, pues, por la cuestión del espacio. Es un, es un, es un muy abrupto, muy accidentado, pues, por eso, pero también está la cuestión de los apaches. No se puede invertir en infraestructura cuando no tienes la seguridad. No tiene el Estado español consolidado este territorio. En términos de seguridad. Ajá. Y en términos de seguridad son regiones, son, son territorios fronterizos. ¿No tenía valor la productividad como para que valiera la pena invertir en esa infraestructura? No, en la mayoría de los lugares, en otras regiones de la Nueva España, son los, a los comerciantes son los que... Como el Camino Real de Colima o el de Acapulco, que tenía aquel famoso arroyo que cruzaba, era una cosa terrible cruzar un arroyo ahí que había de México-Acapulco. Esto no era tan importante porque la carretera, la infraestructura abre, pero que tiene que valer la pena lo que se va a comerciar para poder hacer inversión en el camino. Y eso no significa que no llegaran, llegaron, o sea, tenemos testimonio de todo lo que llegó, lo podemos ver simplemente en los templos de hoy en día, que están todos estos objetos litúrgicos, esculturas, que todos son de la época colonial. ¿Que venían de dónde? Algunos venían del centro novohispano, o sea, de la Nueva España, otros podrían llegar de España, pero más bien estaban saliendo del centro de la Nueva España. Al lomo de mula. Al lomo de mula. Por ejemplo, ¿cómo nos explicamos cómo llegaron un retablo, por ejemplo? Ah, pues venían doblados en partes, los lienzos enrollados y todo acomodadito en las mulas. En cajas, como embalado como ahora en un avión. Bueno, siempre me ha llamado la atención esto de las vacas, la producción ganadera que enviaba la misión de Matapey a Guadalajara. No me puedo imaginar seis mil y cinco mil cabezas de ganado llegando a Guadalajara desde aquí. Pues así era el traslado. Por estos caminos. Sí, por esos caminos de herradura. Y bueno, ahí lo que habría, ya hace mucho, mucha falta estudiar todavía cómo funcionaba, ¿no? Por eso es importante estudiar los caminos. Un camino te puede explicar cómo es un circuito comercial. El camino te explica cómo se trasladaría todo este ganado. A veces pensamos poco en el trabajo del arriero. El trabajo del arriero es un trabajo súper organizado. He estudiado mucho los arrieros porque yo viví de niño los arrieros donde yo vivía, que venían y llevaban y traían. Me acuerdo que aquello de que llevaban sal del mayo, estoy hablando de los años 60, del mayo llevaban sal para Chinipas, pero a Lomo de Mula. Los fierros que se utilizaron en las minas de Chinipas, Chihuahua, entraron por el mayo a Lomo de Mula. Ah, y sí, no entiendo, yo no sé cómo le puedo decir. Inclusive, un poco me voy más para acá, hasta el siglo XIX, todas estas infraestructuras que hay en los molinos, ellas son, a ver, ¿cómo los subieron? No entiendo. En Mula. En Mula. No se ha estudiado el trabajo de los arrieros en el noroeste, ¿verdad? Acá no, para Sonora no. En el sur del país sí hay mucho espíritu de la arriería. Sí, aquí no se ha estudiado, hace mucha falta estudiar estos temas porque explicarían mucho. Por ejemplo, este que trajo el informe, la orden para expulsar a los jesuitas, que vinieron a caballo por estos caminos, no sé cuántos días, semanas. Bueno, el viaje de la capital, o sea, de México, capital de la Nueva España, a la provincia de Sonora, eran seis meses. Es lo que duraba. Así, todo lo que se encargaba para las misiones, desde imágenes religiosas, objetos litúrgicos, herramientas, seda, chocolate, libros, todo eso se encargaba y duraba seis meses en llegar. Y llevaban información también, ¿verdad? Ah, claro, por supuesto. Aparte de productos, también información, era la forma de comunicarse. Pues hay varias, ¿no? Hay varias formas. Este es uno, aprovechando a los arrieros, pero también están ya los correos, ¿no? Hay el correo de las provincias internas. Pero por los mismos caminos. Sí, sí, y hay, o sea, digo, a lo que me refiero es que está ya institucionalizado el servicio de correos, pero también existe el servicio de propios. ¿Y eso qué es? El propio es la persona que tú le das un recado y le dices, llévasela a Julián y le pagan. Y manda un propio, manda un propio, así se le llama. Yo no entendía por qué se manda un propio y le manda un recado con un propio. Con un propio. El personal. Ese, digamos, que es el que se acostumbraba mucho, pero no era el institucional. Ah, pero no era el correo oficial. No, el correo privado y personal. Así es. A ver, para concluir, nos quedan dos minutos. Entonces, el camino de Danza fue, entonces, el camino de dónde a dónde finalmente hasta San Francisco. Bueno, el segundo, la segunda expedición, que bueno, ya realmente era de colonización, ese lleva gentes, familias de soldados desde Sinaloa, desde Cuyacán. Y algunos de Álamos también, por ahí vi, y otros de Hermosillo, ¿no? Llevo del Pitín. Ahí hay una relación de algunas personas. Entonces, llegó hasta San Francisco y es el camino que iba de San Miguel de Orcasitas a San Francisco, por toda esta costa, que hoy vamos en un freeway, ¿no? Ajá, pero este, pues, digo, hasta aquí estamos considerando San Miguel de Orcasitas, pero sí sale desde más al sur, ¿no? Porque van familias que van a colonizar. Y se considera el fundador de San Francisco, no necesariamente. Pues, este, hay algunas, este, discusiones, muchas, algunas instituciones sí lo consideran como el fundador, porque realmente llevó gente a poblar, que eso es importante. O sea, ya existía el asentamiento, pero el llevar a quedar, llevar personas a que se queden a colonizar, pues, eso podría... ¿De qué otros temas podemos comprometerte para que nos sigan platicando? Porque te confieso que este tema de mí me apasiona. Bueno... Todo lo que es infraestructura. Me supongo que sí. Sí, sí, sí. Este, podríamos hablar también de... De, pues, ya he hablado aquí de los bienes muebles de los templos, pero podríamos hablar sobre las imágenes, por ejemplo, las imágenes religiosas, y que sí se tiene que ver con esto, ¿no? Porque son imágenes que llegaron precisamente por estos medios, ¿no? Llegaron a lomo. Vuelvan a invitarla de los caminos, casi nunca hablan. Es cierto, no hemos hablado mucho de los caminos. No sé por qué, a mí me apasiona el tema y no se nos había pasado. Es que yo pensaba que no había gente que lo hubiera estudiado. Es un tema muy... Yo tengo apenas, digo apenas, ¿no? Tres años. Ya nos están corriendo. Y realmente es a, este, buscar en... Es un trabajo muy minucioso, muy lento. También podríamos hablar de mapas, porque yo tengo mapas, me gustan mucho los mapas antiguos. Y cómo se hacían los mapas. Hay su cartografía. Algunos tienen cartografía, decir que tienen algunos arrocillos, pero otros son muy buenos. Bueno, sí, sí. Y tiene que ver con lo que decía. Parece que nos tenemos que ir de la televisión, pero vamos a seguir platicando aquí. Sí, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y disfruten de las fiestas del Festival del Pitiga esta semana en Hermosillo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.